La Peña Siempre Con Boca Está en contacto con nosotros Y nos va a contar Cómo es esto De La Peña de Boca de Mar del Plata Franco, ¿cómo te va? Está muteado No te escucha No te escuchamos ¿Tenés cerrado el micro? Ahí sí Bueno, buenas tardes para todos y para todas Y muchas gracias por la invitación Fue el martes de la semana pasada Así que están haciendo hoy Seis días de la inauguración Que la verdad que fue un momento para nosotros increíble Fueron más de dos mil personas Estuvo el presidente de Boca Y gran parte de la comisión directiva Fue un día realmente Fue una fiesta y un día muy alegre para nosotros La convocatoria A mí me sorprendió Ver en las redes La cantidad de gente que había La alegría Fue lo primero Que me sorprendió Porque no es la única peña Claramente En Mar del Plata Es una ciudad enorme Y hay varias Varias Y ver la cantidad de gente Y la convocatoria Me Nada Me llamó la atención Sí Bueno, siempre con Boca Es un espacio que primero Era un movimiento político Cumplimos siete años en septiembre Así que ya venimos trabajando con los socios Y las socias hace un montón de tiempo Realmente Tenemos una respuesta muy Muy buena y muy positiva De parte de los hinchas de la ciudad Un equipo de trabajo muy grande Muy comprensivo con la gente Y que todo el tiempo estamos tratando de incluir Y sumar nuevos hinchas Nuevos socios Así que bueno Fue una semana para nosotros muy larga Tuvimos el domingo 13 Un viaje En el cual sacamos tres colectivos del piso De Mar del Plata El martes fue la inauguración Que bueno, casi hicieron Calculamos más de dos mil personas El miércoles Fue el partido con Aldo Civil Que entregamos dos mil cien entradas Tanto a socios y socias de la ciudad Como a diferentes peñas y filiales Del resto del país Y el domingo tuvimos devuelto un viaje A Cancha de Vélez Así que bueno Venimos con mucho trabajo Venimos muy cansados Pero muy contentos Porque si fue tanta gente a la inauguración Es porque estamos haciendo las cosas bien Te voy a preguntar ¿Qué se proponen ustedes como peña? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que proponen? ¿Cuál es el programa que tienen? Bueno A ver Por lo que más se acerca a la gente Porque quiere viajar a ver a Boca Como espacio Nos proponemos Que cada uno que llegue a la peña Se sienta como en su casa Que logre tener un sentido De pertenencia con la institución Creo que lo estamos logrando Porque cada vez que Que alguien Se acerca a algún evento que hacemos A alguna actividad Todos están compartiendo Sus redes sociales Donde están Y con quien están Y eso es porque Realmente se sienten parte En lo personal Yo como presidente De la peña Me propongo Y le he hablado Con el resto De la comisión directiva Y con los colaboradores Trascender Y que esto perdure en el tiempo Más allá de De que nosotros Pasemos como comisión directiva Porque siempre los dirigentes Pasan Y las instituciones Tienen que seguir Y nada Que la gente que venga Después de nuestro mandato Continúe con Con los mismos valores Con los que nosotros Venimos trabajando Hace ya Siete años Casi y medio Te diría Que son la inclusión Y estar siempre Formar una familia Una familia Grande Y que no sea Solamente la peña Por ahí como pasa En muchos Espacios De la comisión directiva Sino que sea una peña Abierta a los socios Y las socias De la ciudad Hacen actividades Esa es la pregunta Hacen actividades Si Tenemos A ver La actividad principal Son los viajes Después hacemos eventos Por ejemplo Hacemos un evento De fin de año Un evento para los siete años De lo que era El movimiento Siempre con Boca Hacemos actividades sociales Colaboramos con un comedor Que es el comedor Agelén De Mar del Plata Y bueno Estamos ahora en tratativos Para empezar a colaborar Con otros comedores Eso es Es interesante Franco Porque sabés Que estamos En contacto con peñas Y no solamente con peñas Sino con su lado Fuera del país Que son así se denominan Los que están fuera del país Y todos tienen esta característica Que acabas de decir vos Siempre hay un costado De búsqueda De un costado social De ver cómo se incluye Colaborar con comedores En situaciones de emergencia Etcétera Por eso te preguntaba Si es que la realidad Es que cuando vos tenés El nombre Boca por detrás Todo se simplifica Un poquito más Si bien obviamente El trabajo es Es duro Y es cansador Cuando vos convocás En nombre de Boca Y pedís ayuda En nombre de Boca La gente lo hace también Un poco Para colaborar Un poco Por el sentimiento Que lo acompaña Entonces Se simplifica Un poquito más Entonces tenemos Que aprovechar Nosotros ser la representación Del club En la ciudad Justo para poder ayudar A los que más necesitan Franco ¿Cuántos socios Hay en la zona De Mar del Plata? Mar del Plata Tiene casi mil socios activos Y casi mil quinientos Socios adherentes Es una cantidad importante ¿No? Para la ciudad Es muy importante Es muy importante De Mar del Plata Están viajando Yo creo que por partido Entre las tres peñas Y la gente que va en auto Entre cuatrocientas y quinientos Personas por partido ¿Vos sabés que una vez Estaba de vacaciones En Mar del Plata Y se había decidido Recorrer Una copa No me acuerdo Que era por todo el país Que recorría todo el país O una llama Que no me acuerdo Que se iba a prender La antorcha En el año 2005 Por el centenario Por el centenario Pero Yo estaba en un departamento En Mar del Plata Que había alquilado Que habrá calle Todo Al mar De repente Apareció una multitud Con autos Bandera Gente Camiones Los bomberos Y todo Una cosa espectacular Todo de boca Una cosa Realmente llamativa Era Pero Pero Mucho Es una ciudad bostera Es una ciudad bostera Es una ciudad bostera Mar del Plata ¿Podemos decir Que es una ciudad bostera? Yo creo que Todas las ciudades Son bosteras En el país Pero Al margen de eso Mar del Plata Es una ciudad bostera Sí Sí, 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 sí Por lo menos O sea Vos vas a la playa Mi papá tiene una costumbre Cuando va a la playa Que se pone a contar siempre Cuántas camisetas Ve de boke Cuántas ve de los demás clubes Y siempre me dice Ganamos 80 a 60 Ganamos 40 a 10 Bueno Él siempre dice Que ganamos Pero bueno Yo le creo Bueno Perdón ¿Cómo articulan el trabajo Si es que articulan Con las otras peñas De la ciudad? No Realmente En este momento No hay mucho Mucho trabajo En conjunto La realidad Es que Nosotros participamos De otras peñas Antiguamente Participamos De la peña Roberto Mouso Cuando Alejandro Vega Quien es el actual Procedario del Club Del presidente Y bueno Después Decidimos no continuar Después En lo que fue El movimiento En aquel momento Bueno La peña Mouso Era una peña De la ley De la peña más grande Del país Movilizaba Muchísima gente Después tuvimos Un intento De institucionalización En la peña La mitad más uno Hace ya 4 o 5 años Donde estuvimos Participando De la peña Durante 2 o 3 años Pero yo siempre digo Que si vos no compartís Valores No podés construir Y cuando Compartís valores De ahí para arriba Nos podemos pelear Nos podemos discutir Podemos debatir Pero sabemos que El fin es el mismo Y bueno Eso es lo que tratamos De armar en esta peña Toda la gente Que se acerca A colaborar Que por lo menos Comparta Los mismos valores Que tenemos nosotros Así que bueno Yo creo que igualmente Tenemos una oportunidad histórica Que es que el Procedario Sea de nuestra ciudad Como para Como para poder hacer Actividades en conjunto Pero bueno Todavía no lo hemos logrado Bueno O sea que Tenemos una nueva peña En Mar del Plata Una peña dinámica Con mucha gente Y Es una peña Con gente joven Que es un poco La idea De la Comisión Directiva Actual de Boca Que es darle Bastante participación A los jóvenes Así que bueno Yo soy el presidente Tengo 28 años Pero bueno La mayoría De la Comisión Directiva Están entre Los 27 y los 31 años Más o menos Eso es Hay que echar a los viejos Me parece bien No, echarle a los viejos No, pero participar a los jóvenes No, pero participar a los jóvenes No quedan en el pueblo de nosotros ¿Eh? No, pará No estoy tan lejos No, no estoy No, queda flor Tiene razón Queda flor Por favor Se la dejamos la flor Franco Te agradecemos muchísimo Que hayas participado Queríamos comunicarnos con vos Fue realmente un evento extraordinario La inauguración de la peña Y los queremos felicitar Y nos vamos a volver a encontrar Así que te mandamos un abrazo enorme Bueno Yo les mando un abrazo Les agradezco la invitación También les mando un abrazo Que la estaba escuchando No sé si sigue en línea Silvita y Don Que estuve hablando con ella Después del fallecimiento De Roberto Que la verdad Que fue un trabajador incansable De boca Y sobre todo una gran persona Así que Nada Muy conmovidos con eso Y también sé que ahora viene Martín Mendiguren Creo que viene Ahora En la próxima sección Así que también Mandarles un Mandarle un abrazo a Martín Muchísimas gracias Gracias, Franco Nos vemos en Mar del Plata Los esperamos en la peña Cuando quieran Están más que invitados No hay problema No hay problema Estamos en la tarde Buenas noches Y gracias Enfermena que no va a pagar Montero Ahí tenés problemas Vamos todo el puerto con Montero Cuando vos digas Hay que ganar la plata Así no es Así no es Gracias por todo Y nos vemos Saludos Buenas noches Chao chao No hay problema No hay No hay problema Gracias.